Frente a tu inmenso mar Te ves a tu lindo cielo blanco de nacar Frente a tu inmenso mar Que acariciando tus playas adorna de plata Te vengo a cantar Lindo Puerto Rico Isla del Encanto Quiero disfrutar Aunque veas brotar De mis ojos llanto 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 que llevo metido En lo profundo de mi alma Lágrimas que son latidos De un corazón que no caiga Mi Puerto Rico querido Hoy lloro A mi Cuba esclava Mi Puerto Rico querido Como sufre tu isla hermana El pájaro El pájaro Ha sido herido Y hoy sangra una de sus alas Mi Puerto Rico querido Como sufre tu isla hermana El pájaro El pájaro Ha sido herido Y hoy sangra una de sus alas Con sueño Yo no conmigo Adiós Yo no conmigo Uo Yo no conmigo Rápido Uo